¡Viva el tonelante lleno de estrieto Chaya! ¡Viva el tonelante! 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 principales, nuestro primer borrador para que puedan revisarla en ese sentido este pueblo agradecido por su presencia de nuestras autoridades nacionales departamentales y locales municipales hermanos ayúdenme a decir alaya distrito Chaya alaya de la autonomía indígena originaria campesina gracias hermanos Chary, camachas de autoridades que emanan a Mungo que bastaba a Euspa Canga y Chary Caspan el representante de la hermana gobernadora a Prispa Cán cantar y chapaneta a Euspa Canga y Chary Bocal la gente es que el Tribunal Departamental Electoral hermano Sixto honorable diputada nacional Felicia Lejo a los magistrados del Tribunal Constitucional doctora Karen Lorena Gallardo Cejas doctor Petronilo Flores Condori y doctor Esteban Miranda Terán un gusto saludarlos quisiera también saludarlo al licenciado Rudy Guayas director de autonomías que viene de presentación el señor viceministro de autonomías precisamente a la ingeniera Patricia Claudia Angulo secretaria departamental de desarrollo productivo de la gobernación de Cochabamba un saludo de parte del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba quisiera saludarlo también a Eleuterio Mamani donde está Eleuterio no lo estoy viendo subalcalde del distrito de Chaya acá al alcalde electo de Tapacarí el doctor Perno Mamani un gusto quisiera también saludarlos a mis dos colegas vocales al ingeniero Sixto Fuentes y a la licenciada Zutón Tejo quien además es vicepresidenta del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba quisiera saludarlos a todos quienes han tenido la gentileza de hoy día recibirnos con una hermandad un gran cariño y nos han hecho sentir muy cómodos hoy día cuando la comunidad de Chaya está viviendo un verdadero acontecimiento pues hoy día estamos recibiendo de manos del presidente de la comisión de estatuyentes el primer gozador del estatuto autonómico de ustedes de esta comunidad de Chaya que es una especie de acta de fundación de lo que les espera de acá adelante para constituir precisamente la autonomía de Chaya la Cuyo por lo mismo quiero expresar mis felicitaciones a los 45 estatuyentes 11 mujeres valientes y 34 estatuyentes varones a los que recientemente se han sumado 15 estatuyentes 5 suplentes por cada uno de los años que han trabajado efectivamente en la elaboración del estatuto autonómico de Chaya el respeto que siente el tribunal electoral departamental de Cochabamba por quienes forman parte y quienes representan a los tres años Purinsaya Aranzaya y Mahasaya decía que para nosotros es un honor es un placer es un privilegio estar presentes en este día tan histórico cuando ustedes van a tener por primera vez un documento escrito que ha de ser afinado con el apoyo técnico operativo del tribunal electoral departamental de Cochabamba y por parte del tribunal supremo electoral para que finalmente ya en el control de constitucionalidad nuestros magistrados presentes acá hagan su aporte y apoyen también efectivamente para que podamos concluir este recogido antes de que podamos celebrar efectivamente con su estatuto su carta orgánica y todo lo que respecta a la parte administrativa y constitucional de que a partir de este 7 de mayo el tribunal electoral ha de abrir las puertas para conformar una comisión técnica operativa en 15 días el tribunal electoral ha de hacer la primera revisión sobre la forma y el fondo de este documento que hoy día está siendo motivo de esta reunión para recibir estas orientaciones técnicas de parte del tribunal electoral departamental y lo más importante nos hemos señalado como una posible fecha de celebración definitiva del nacimiento oficial de su autonomía para el 6 de agosto del año 2022 es una fecha que debemos tener como un norte como algo definitivo para que podamos ajustar tiempos y podamos realizar efectivamente nuestro trabajo en lo que falta para tener finalmente este documento aprobado por todas las instancias administrativas legales electorales y constitucionales dicho esto una vez más estamos muy felices por compartir con ustedes esta mañana esta tarde este encuentro tan humano tan fraterno y les deseamos lo mejor que le haremos ¡Suscríbete al canal!